Vamos a comenzar a trabajar ya en nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un directorio y vamos a copiar como tal la imagen que les voy a dejar. Ustedes pueden trabajar con la imagen que ustedes quieran trabajar y vamos a copiar también la librería JSPDF que se las voy a dejar también en los recursos. O si ustedes quieren simplemente vienen a este sitio web el oficial de JSPDF y descargan la librería. También pueden utilizar NPM si ustedes quieren para este tutorial. Simplemente yo voy a estar copiando y pegando los enlaces de las librerías. También vamos a estar utilizando Bootstrap. Así que simplemente venimos a la página oficial de Bootstrap y vamos a copiar simplemente el CSS ya que el JavaScript no lo necesitamos para este tutorial. Así que vamos a crear en nuestra carpeta raíz del proyecto nuestro index.html. Yo he abierto en Visual Studio Code el proyecto y he creado el index.html. Vamos a abrir etiquetas HTML5 y vamos a pegar primero que todo nuestro CSS de Bootstrap. Ahora vamos a importar también nuestro script de JSPDF simplemente con una etiqueta script vamos a decirle JSPDF.min.js. Después vamos a importar otra librería que vamos a estar utilizando que es la librería para celdo de la firma digital que se llama Signature Path. Simplemente vamos a copiar también desde el CDN de JavaScript esa librería. Como ya les dije, ustedes pueden utilizar npm si quieren o yarn y pueden instalar estas dependencias pero no lo voy a hacer aquí en este tutorial. Y por último vamos a crear el archivo el cual va a tener toda la parte del código JavaScript nuestro que lo vamos a llamar app.js y lo vamos a importar aquí al final así que vamos a decir app.js Ya con esto ya tenemos pues todo lo que necesitamos para empezar a trabajar con este tutorial y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear un contenedor de Bootstrap y vamos a ponerle un margin top de 4 rem vamos a crear una fila y aquí vamos a crear dos columnas vamos a hacer esta columna la primera de 8 grillas y vamos a ponerle un offset puede ser, no sé pues como son 12 grillas vamos a poner un offset de 2 a los lados para que se nos centre como tal esta columna ya con esto lo que vamos a hacer es que vamos a crear un h3 y le voy a poner por ejemplo formulario voy a guardar y vamos a ver que tenemos en este momento vemos que tenemos formulario muy bien y vemos que también ya tiene los estilos de Bootstrap volvemos acá vamos a poner un hr para separar un poquito ahí y vamos a crear ya nuestro formulario vamos a quitar el h ya que no vamos a estar utilizando no vamos a estar enviando este formulario en ningún lado pero si vamos a estar pues cuando lo enviemos lo queremos procesar para generar el archivo PDF pero no lo vamos a enviar al backend como tal y aquí vamos simplemente a crear los campos que necesitamos como ya les dije pues no en el video de introducción no vamos a rellenar como tal todos los campos de este formulario sino algunos para mostrarles como podemos hacer esto con JavaScript así que vamos a volver aquí y vamos a crear un div con un margin button de 3 y vamos a poner un label y a este label vamos a decirle que el primer campo que vamos a tener es el curso vamos a poner una clase que va a ser la clase form label si ustedes quieren omitir esta parte del tutorial lo pueden hacer y saltarse directamente a la parte de JavaScript si ustedes no quieren hacer la parte de toda la maquetación del formulario simplemente saltan a la parte de JavaScript vamos a crear un select y vamos a quitar el nombre en el ID vamos a decir curso dentro de este select vamos a crear las opciones simplemente vamos a crear la primera opción la cual va a ser una opción vacía que va a decir seleccione un curso por ejemplo vamos a duplicar esta opción dos veces más la segunda opción va a ser por ejemplo desarrollo de aplicaciones web y la segunda va a ser desarrollo de aplicaciones móviles en el value vamos a poner exactamente lo mismo vamos a copiar y vamos a pegar muy bien ya teniendo esto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revisar pues de momento solamente tenemos el select que realmente no tienen los estilos de bootstrap porque no le especificamos que este es un form select muy bien vamos a guardar y vamos a recargar vemos que ya tiene los estilos de bootstrap ahora vamos a poner dos campos para lo que es la parte del nombre y apellido así que de abajo de este div vamos a crear otro div de hecho bueno vamos a crearlo es muy parecido esta primera parte que es simplemente un div con un margin button de 3rem vamos a crear dos columnas así que vamos a hacer esto una fila y la primera columna la vamos a decir call en medium de 6 grillas y simplemente vamos a crear un label y a ese label le vamos a decir nombre o nombres vamos a dejar simplemente el nombre y vamos a decirle class form label vamos a decirle nombres y vamos a crear por supuesto nuestro input que va a ser tipo texto y el nombre se lo podemos quitar vamos a poner una clase de form control y en el id vamos a ponerle nombre muy bien vamos a copiar y apegar esta columna la pegamos acá y en vez de nombre vamos a decir apellido vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí en el id y también acá y guardamos y venimos y revisamos lo que tenemos ya tenemos el nombre y apellidos muy bien ahora vamos a hacer uno para el correo electrónico que es muy parecido a este que tenemos aquí de hecho vamos a copiar solamente este y lo vamos a pegar acá y vamos a decirle margin button de 3rem y aquí vamos a tener un input de tipo email y vamos a copiar aquí el id vamos a decir correo electrónico luego viene la parte de lo que es la dirección y el teléfono así que podemos reutilizar este de acá simplemente vamos a poner dirección dirección y ya sabemos que este es el id y hacemos lo mismo para el teléfono vamos a copiar y a pegar acá muy bien si venimos y revisamos ya tenemos el correo electrónico dirección teléfono ahora vamos a poner si esa persona pues si venimos y revisamos el formulario vamos a llenar esto también de si tiene hijos sí o no y cuántos así que vamos a hacer esa parte que también va a ser un condicional con javascript así que vamos a crear primero que todo una fila y también vamos a darle un margin button de 3rem y aquí vamos a crear la primera columna vamos a decirle que en el viewport medium va a ser de dos grillas y vamos a crear un div acá con un label vamos a decirle class form control aquí lee los estilos y aquí simplemente vamos a decir tiene hijos vamos a crear un div con las clases form check aquí vamos a crear un checkbox y vamos a decirle form check inline aquí vamos a crear dos checkbox que van a estar uno al lado del otro y dentro de este div vamos a poner el checkbox que simplemente es un input de tipo checkbox y simplemente vamos a decirle que es perdón type que es un radio button vamos que vamos a hacer es un radio button perdón no un checkbox y vamos a darle una clase a este input de tipo radio que va a ser form check input el id no le vamos a poner bueno podríamos ponerle para enlazarlo con el con el label que le vamos a poner a este checkbox así que vamos a decirle hijos sí por ejemplo y vamos a ponerle un value de uno a este checkbox y vamos a ponerle el label para el checkbox que ya sabemos que el id es hijos sí y ya sabemos que los labels tenemos que ponerle una clase que es form check label muy bien ahora vamos a crear el segundo aquí tenemos que ponerle por supuesto el texto vamos a crear el segundo checkbox que es muy sencillo simplemente vamos a copiar el que ya tenemos lo vamos a pegar y vamos a decirle hijos no lo cambiamos acá también y simplemente el value va a ser cero vamos a chequearlo por defecto y vamos a decirle no vamos a revisar que tenemos y vemos que aparece tiene hijos si no no están enlazados porque el nombre debería ser el mismo en los dos inputs así que vamos a ponerle un nombre vamos a decirle name vamos a decirle hijos y vamos a hacer lo mismo para el segundo input muy bien vemos que este este label también estaba mal porque es form label por eso nos había parecido como una caja de texto ya lo hemos corregido y ahora sí podemos que podemos muy bien seleccionar uno solo y al lado vamos a poner por supuesto un select donde pueda seleccionar el número de hijos que tiene esa persona si selecciona sí así que para ese select lo que podríamos hacer es primero que todo vamos acá donde cerramos este div y vamos a crear las otras 10 grillas que podemos crear ya que estamos utilizando dos nos quedan 10 así que vamos a decirle que vamos a crear una de 10 vamos a crear un div y aquí vamos a crear un select que de hecho podríamos reutilizar este que ya tenemos acá para no perder tanto tiempo vamos a copiarlo vamos a pegarlo vamos a intentar el código acá y este va a ser número hijos muy bien aquí simplemente ponemos cuántos hijos tiene cuántos hijos tiene ponemos por supuesto el signo de pregunta y aquí simplemente vamos a decir seleccione una opción y aquí debería ser por ejemplo 1 con el value 1 y aquí va a ser 0 por defecto vamos a intentar esto vamos a borrar esta de acá y vamos a duplicar esta unas 3 veces 4 veces más y aquí simplemente vamos a decir más de 4 vamos a cambiar los valores en el value para cada opción y aquí simplemente vamos a poner lo mismo más de 4 muy bien ya con este select vamos a revisar que todo esté bien muy bien vemos que ya está funcionando este select y también ahora necesitamos si venimos al formulario vamos a llenar también esto si la persona que está llenando este formulario presenta algún tipo de discapacidad así que lo que podríamos hacer es que podríamos copiar y pegar lo que ya tenemos acá ya que va a ser también un checkbox donde va a decir sí y no solamente que aquí vamos a cambiarle vamos a ponerle tres columnas y aquí vamos a ponerle 9 y vamos a decirle tiene alguna discapacidad y simplemente aquí vamos a hacer exactamente lo mismo solamente que vamos a cambiarle el id vamos a decir discapacidad sí y vamos a cambiarlo acá también en el label y aquí vamos a poner discapacidad vamos con el segundo vamos a cambiar primero que todo el nombre vamos a ponerle discapacidad no muy bien guardamos y aquí ya no va a ser como tal un select sino que aquí lo que vamos a tener es una caja de texto que la podríamos copiar de las que ya tenemos acá por supuesto y la vamos a pegar y vamos a intentar el código vamos a poner acá cuál es la discapacidad muy bien y aquí en el id podríamos poner discapacidad como descripción o lo que ustedes quieran poner ahí muy bien vamos a guardar y vamos a revisar que tenemos muy bien también vamos a dejarlo en no por defecto y aquí pues el usuario va a escribir el tipo de discapacidad que presente y por último pues también como ya les mostraba la firma digital que la vamos a estar haciendo pues con la librería que nosotros instalamos acá que pues no instalamos simplemente que copiamos acá que es la de signaturepad así que por último también vamos a estar poniendo dentro de nuestro formulario esa librería así que vamos a crear un spam y ese spam simplemente vamos a ponerle firma digital aquí vamos a crear un div y en ese div vamos a darle por ejemplo la clase de signature vamos a darle un margin botón de 2rem y aquí vamos a crear como tal un canvas que es lo que nos dice la documentación oficial que tenemos que crear un canvas tenemos que darle un id para poderlo seleccionar ahorita con javascript vamos a decirle signature canvas y vamos a darle unos estilos en línea para no crear un archivo de estilos y simplemente vamos a decirle width 100% height vamos a decirle 200 píxeles y bueno solamente estos estilos y también vamos a darles unos estilos al canvas vamos a decirle que le vamos a dar un border de un píxel vamos a decirle dashed así que vamos a decirle aquí mismo vamos a decirle dashed y podemos ponerle un colorcito del que nosotros queramos en este caso voy a ponerle un color rojo vamos a darle un ancho del 100% y un alto un height de 200 píxeles el mismo el padre y vamos a guardar muy bien ya con esto pues en este momento no aquí no podemos hacer absolutamente nada porque todavía con javascript no hemos creado ese canvas todavía no lo hemos enlazado con la librería y aquí a este spam para que no se vea como aquí tan pegado esto lo que vamos a hacer es ponerle un vamos a decirle display block primero que todo y vamos a decirle padding botón de 2 rem muy bien y lo único que nos quedaría sería el botón así que vamos a crear ese botón y ese botón va a ser de tipo submit por supuesto vamos a ponerle pues unas clases de bootstrap para que se vea bonito vamos a decirle button button primary y aquí simplemente vamos a decir generar pdf muy bien ya con esto ya tenemos toda la parte de lo que es nuestro formulario podemos ponerle también ese botón pues un poquito de padding button vamos a decirle 4 para que no quede como tan pegado bueno margin button mejor sino lo que va a hacer es que va a crecer el botón muy bien y ya con esto pues ya tenemos el formulario ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar en lo que es la parte de nuestro javascript vamos a empezar a trabajar ahora si en nuestro javascript vamos a crear un even listener de cuando se cargue la ventana simplemente vamos a tener aquí una función flecha muy bien y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos primero que todo a inicializar la parte de nuestro canvas así que vamos a seleccionar con javascript el canvas vamos a decirle document punto get el o vamos a usar query selector y simplemente vamos a seleccionar el canvas ya que solamente tenemos un canvas en el documento pues podríamos usar esto o si no podríamos también utilizar get document membaidid pero como solamente tenemos un canvas no hay ningún problema vamos a decirle canvas punto height y canvas punto offset height y exactamente lo mismo con el width y bien esto para que tome el 100% de lo que nosotros especificamos acá en el estilo en línea ya con esto ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestra vamos a creerlo aquí por fuera ya van a ver más adelante porque vamos a crear nuestro signature pad lo vamos a inicializar en nulo lo vamos a hacer de aquí de forma global y aquí lo vamos vamos a inicializar como tal el objeto así que vamos a decirle signature pad igual a new signature pad con la librería que tenemos agregada vamos a pasarle el canvas y como segundo parámetro le pasamos unas opciones que de momento las vamos a dejar vacías vamos a guardar y vamos a ver si ya podemos utilizar esto y vemos que ya podemos rayar acá en el canvas muy bien excelente ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que leer la imagen como tal de nuestro proyecto en este caso pues es la imagen del formulario para hacer esto vamos a hacerlo con javascript también podríamos hacerlo con html pues podríamos poner aquí la imagen dejarla oculta y leerla directamente desde el desde el DOM pero no queremos hacerlo de esta manera vamos a hacerlo de otra manera vamos a leerla directamente aquí en javascript así que vamos a crear una función la cual la vamos a llamar loadImage y simplemente vamos a pasar la url vamos a retornar una nueva promesa ya que pues leer la imagen desde nuestro servidor va a tomar algún tiempo así que es mejor hacerlo con una promesa para que sea asíncrono y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una constante la vamos a llamar xhr y va a ser un nuevo objeto de xml http request vamos a enviar una petición a javascript vamos a decirle open vamos a enviar una petición get a para traernos la imagen que se llama formulario punto vamos a revisar formulario punto jpg formulario punto jpg y vamos a decirle true como este parámetro acá podemos ver que este parámetro si venimos a la documentación oficial es para hacerlo asíncrono la petición vamos a decirle a este objeto response type que nos queremos traer esto como tipo blob ya que lo que vamos a hacer es que la imagen la necesitamos en base 64 para poderla utilizar después como tal dentro de nuestro librería jspdf vamos a decirle xhr unload y vamos a decirle vamos a asignarle pues el callback cuando se haya cargado cuando ya nos hayamos traído la imagen lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es leerla con file reader así que vamos a crear un objeto de este file reader que es por supuesto un objeto nativo de javascript vamos a decirle file reader y aquí vamos a decirle que cuando el reader termine ya de leer lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle un callback y este callback es el evento pues de lo que se terminó de leer en este caso va a ser pues la imagen y vamos a asignarle el resultado a evento.target.result el result como tal es la imagen en base 64 y lo que vamos a hacer es resolver esa promesa con el resultado que obtenemos lo que nos queda es simplemente decir const file y vamos a decirle this.response que es el response como tal que está viniendo desde nuestra desde nuestra petición como tal ya que estamos haciendo referencia al objeto this y el objeto this en este caso es la petición y vamos a decirle reader.read as data url y vamos a pasarle como tal el archivo para que lo convierta a base 64 y lo último que nos queda es enviar por supuesto la petición allax al servidor bueno es bastante código pero esto es todo lo que necesitamos para leer la imagen directamente con javascript y convertirla a base 64 ahora lo que nos quedaría es probar que realmente estemos trayéndonos la imagen así que vamos a crear aquí una constante que la vamos a llamar image acuérdense que es una promesa así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo asíncrona vamos a llamar este método load image y ya sabemos que nos está pidiendo la url la url es formulario bueno de hecho nosotros aquí lo pusimos ya no estamos utilizando nunca url simplemente aquí vamos a decir url y aquí vamos a decirle formulario punto jpg que es la extensión y vamos a hacer un console.log de esa imagen para ver si la tenemos en base 64 así que vamos a abrir la consola y vamos a recargar vemos que no podemos usar await porque tiene que ser una función asíncrona así que simplemente vamos a agregar async aquí en este callback vamos a recargar y vemos que tenemos cuando recargamos la imagen en base 64 muy bien que es lo que necesitamos para poderla poner dentro de jspdf ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una función esta función también va a ser asíncrona así que vamos a decirle async function y vamos a decirle generate pdf esto va a recibir pues una serie de parámetros que ahorita los vamos a mandar de momento simplemente lo que queremos hacer es leer como tal la la imagen vamos a quitar este console.log y la queremos poner como tal dentro de nuestro pdf así que vamos a crear con nuestra librería jspdf el pdf vamos a decirle const pdf y vamos a decirle igual a new jspdf utilizando la librería que tenemos vamos a decirle que va a ser portrait ya que tenemos portrait tenemos landscape la medida que vamos a hacer son píxeles y vamos a decirle que el tamaño de la página que queremos va a ser letter que es tamaño carta podríamos usar también el tamaño oficio o lo que ustedes quieran esto lo pueden encontrar directamente en la documentación de jspdf por ejemplo oficio sería legal ustedes pueden crear una página completamente personalizada con sus propias dimensiones en este caso vamos a usar como ya les digo letter que es tamaño carta y vamos a poner la imagen que acabamos de cargar que tenemos acá dentro del pdf para hacer eso vamos a decirle pdf. add image y vamos primero que todo a pasarle la imagen que ya sabemos que es image segundo vamos a pasarle el formato en este caso vamos a decirle que se la vamos a pasar en png aunque la imagen es jpg pues no vamos a tener ningún conflicto pero ustedes también podrían pasar aquí jpg después vamos a pasar las coordenadas desde donde la queremos poner vamos a decirle que es de la coordenada 0 en x 0 en y y vamos a ponerle las dimensiones en píxeles ya que es la media que estamos usando vamos a decirle 565 por 792 esto pues yo ya lo he calculado posteriormente así que anteriormente perdón así que pues yo ya sé cuáles son las dimensiones que tenemos que poner acá así que si ustedes ya cuando estén utilizando este código con otro formulario pues van a pueden hacer esto pues simplemente a prueba y error hasta que les cuadre como tal dentro de el pdf vamos a guardar y vamos a ver que tenemos pues en este momento simplemente no va a pasar nada porque nos estamos llamando a generate pdf así que simplemente vamos a decirle que cuando se envíe este formulario lo que vamos a hacer es generar el pdf vemos que tenemos un id que podemos utilizar para seleccionar ese pdf así que vamos a decirle const form y vamos a decirle document punto query selector vamos a pasarle el id que es form y vamos a agregarle ahora si el evento al formulario vamos a decirle ad y bel listener vamos a agregarle el evento cuando se envíe el formulario simplemente vamos a prevenir el muy bien y aquí vamos a llamar a generate pdf que es la función que tenemos abajo y ya con eso pues esto debería de funcionar y generarnos el pdf por último para ver el pdf tenemos que guardarlo así que vamos a decirle pdf punto save y aquí le vamos a pasarle el nombre en este caso vamos a ponerle por ejemplo example o como se desquiera punto pdf vamos a guardar y vamos a ver revisar que esto está funcionando vamos a recargar y vamos a decirle generar pdf vemos que tenemos un error en la unidad así que es bueno aquí vamos a decirle pt puntos así que vamos a volver a recargar y vamos a decirle generar pdf abrimos y vemos que ya tenemos la imagen como tal dentro de nuestro pdf cargada perfectamente como ya les dije esta para saber las dimensiones exactas yo ya a prueba y error había hecho había tenido estos dos valores así que cuando ustedes vayan a poner por supuesto la imagen del formulario pues también pueden hacer lo mismo y revisar cuáles valores les sirven acá para que se vea bien la imagen acá ya teniendo esto ahora lo que tenemos que hacer es rellenar como tal todo esto pues desde nuestro formulario como tal desde este formulario para hacer eso lo que tenemos que hacer es pues primero que todo capturar los datos así que bueno vamos a capturar los datos como tal que están en nuestro formulario así que vamos a crearlos vamos a decirle curso es igual a document.get element by id y en este caso sería curso.value si revisamos acá vemos que nosotros le dimos un id de curso a ese select vamos a copiar esto algunas veces más y vamos a ahora con el nombres vemos que el id para este es nombre y para el otro apellido así que vamos a decirle nombre y aquí sería para los apellidos sería apellido o como ustedes le hayan puesto después tenemos el correo electrónico que el id se llama email muy bien después tenemos la dirección después de la dirección tenemos el teléfono después tenemos si tiene hijos así que necesitamos traernos como tal el valor pero no lo podemos hacer con el id tenemos que hacerlo con como tal con el nombre así que ya sabemos que el nombre se llama hijos así que lo que vamos a hacer es que vamos a llamarlo esa variable hijos y vamos a decirle query selector vamos a hacerlo de forma distinta y simplemente vamos a decirle que vamos a seleccionar el input donde el nombre vamos a usar un selector CSS donde el nombre sea igual a hijos ya sabemos que el nombre es hijos para los dos obviamente para los dos radio buttons y vamos a decir que nos dé el valor de el que está actualmente chequeado ya sabemos que por defecto el que va a estar chequeado va a ser el de no muy bien ya con esto lo que vamos a hacer es decirle value no sé por qué me lo cambio aquí a no value es value ok vamos a cambiar eso ahí ya con esto ahora lo que vamos a hacer es traernos el valor de cuántos cuántos hijos tiene este select que lo podemos hacer así facilito con este id número hijos así que simplemente lo pegamos ahí después vamos a traernos el de el de si tiene alguna discapacidad que es muy parecido al que ya hicimos ahorita simplemente utilizando el nombre vamos a utilizar un selector muy parecido al que tenemos acá simplemente seleccionando con query selector vamos a copiar esto y vamos a decirle que nos seleccione el input donde el nombre sea igual a discapacidad y nos traiga el valor del que está chequeado de esos radio buttons y por último creo que nos quedaría el tipo de discapacidad o la descripción así que vamos a crearla y simplemente podemos usar el id que ya sabemos que es discapacidad desk muy bien y ya con esto pues ya tenemos todo lo que es el formulario eran bastantes campos y eso que todavía en este tutorial no vamos a cubrir todos los campos de este formulario que es muy largo simplemente para mostrarles los más importantes y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar estos datos como tal a la función generate pdf así que vamos a enviárselos vamos a enviar los nombres vamos a enviar los apellidos el correo la dirección el teléfono los hijos el número de hijos la discapacidad y la discapacidad desk vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar por supuesto acá en la definición de nuestra función muy bien ya con estos datos ahora lo que lo que podemos hacer es que los podemos poner como tal en el pdf así que vamos a hacer esa parte pero primero quiero poner la firma digital como tal así que para atrapar la firma digital lo que vamos a hacer es que vamos a crear una constante y vamos a decir signature y vamos vamos a ponerle signature image y vamos a decirle signature path por eso la creamos de forma global acá para poderla acceder desde aquí o también podríamos pasarle la instancia como tal a esta función pero bueno ya eso es como ustedes quieran y vamos a decirle to data url esta es una función pues que viene ya en la librería y ya con signature image pues ya tenemos como tal la imagen de esa signature y la vamos a poner dentro del formulario así que vamos a decirle pdf ya sabemos como añadir una imagen esta imagen también la devuelve en base 64 así que la podemos añadir directamente al pdf vamos a decirle signature image y vamos a pasarle como ya sabemos en formato en este caso png vamos a desde donde la queremos poner las coordenadas en este caso yo ya he calculado esto y la coordenada sería 200 615 x y y dentro del documento pdf y vamos a decirle 300 de ancho por 50 de alto esto también ya lo he calculado previamente vamos a recargar voy a hacer aquí una firma voy a generar el pdf y vamos a ver que tenemos y vemos que la firma del aspirante ya nos aparece como tal dentro de nuestro pdf creo que le podríamos dar un poquito como más de de alto para que se vea mejor vamos a ponerle por ejemplo 60 vamos a cerrar esto vamos a generar el pdf y vemos que se ve mejor pero ahora tendríamos que subirla un poquito más para que no quede como como tan pegado así que en el eje y vamos a quitarle esos 10 que le acabamos de poner al alto vamos a volver a hacer la firma generamos y bueno vemos que pues ustedes ahí acomodarán lo importante es que ya tenemos la firma digital que el usuario está poniendo como tal aquí hacemos aquí y vemos que ya tenemos la firma digital del aspirante ahora si vamos a rellenar los otros datos entonces vamos a empezar ya yo les recomiendo primero que todo cuando estén haciendo esto que primero pongan las imágenes y después pongan todo lo que es el texto dentro del pdf así que lo que hicimos es poner por ejemplo por supuesto la firma digital que también es una imagen y ahora nos vamos a dedicar a todo lo que es el texto vamos a decirle pdf.set font size y vamos a decirle que va a ser de 12 puntos y vamos a decirle pdf.tets para añadir texto al pdf y primero que todo vamos a añadirle el curso el cual el aspirante va por supuesto a enviar el formulario entonces en este caso yo también he calculado esto y es la coordenada 260 en el eje x 125 en el eje y vamos a guardar voy a recargar acá voy a seleccionar un curso por ejemplo desarrollo de aplicaciones móviles generar pdf y si lo abro si abro el pdf veo que tengo desarrollo de aplicaciones móviles en el por supuesto en el campo que debería ir muy bien ahora vamos a poner ahora los otros campos el siguiente campo sería la parte de la fecha así que vamos a crear la fecha con javascript vamos a decirle const date vamos a crear un nuevo objeto de fecha y aquí simplemente vamos a decirle pdf.tets que ya sabemos que es para añadir texto si revisamos la imagen vamos a tener como tal el día del mes y el año así que tenemos que extraerlo desde este objeto date para hacer eso vamos a decirle date.get utc date que es un método y vamos a convertirlo a string junto a tu string es importante aquí cuando estemos añadiendo texto al pdf no vayamos a pasar un número como tal por ejemplo uno porque les va a generar una excepción y un error deberían como tal convertir ese número a string para que no les no les genere como tal un error voy a quitar esto así que voy a volver a lo que tenía antes y la coordenada para el día que dice el primero es 235 eje x y en el eje y va a ser de 150 ahora vamos con el mes así que vamos a decir get utc month le vamos a sumar uno al mes como tal porque este mes en javascript arrancan desde cero a once así que tendríamos que sumar uno y lo convertimos después a un objeto string y las coordenadas son 275 en el eje x y en el eje y 150 otra vez ya que va a estar en el mismo eje x y vamos ahora perdón en el mismo eje y en la misma altura ya pues esto va a estar en la misma altura los tres datos ahora vamos a atrapar el año así que vamos a decir get utc fullyear lo vamos a convertir a string y eje y es el mismo eje x es 320 vamos a guardar y vamos a ver que tenemos y vemos que tenemos por supuesto el día el mes y el año en el que el aspirante está llenando este formulario muy bien ya con esto ahora podemos pasar a los siguientes campos así que vamos con el siguiente ustedes siempre pueden cambiar el font size como ustedes quieran por ejemplo vamos a ver aquí un cambio que es el curso va a tener un font size de 12 puntos y vemos acá aquí cuando nosotros seleccionemos por ejemplo este y generamos el pdf esto va a ser de 12 puntos pero si ustedes quieren que por ejemplo los apellidos y los nombres sean de una fuente más más pequeña entonces ustedes lo pueden cambiar acá y después añaden el texto como tal el pdf que es lo que vamos a hacer aquí entonces vamos a decirle pdf.tets y vamos a añadir primero que todo el nombre así que vamos a decirle nombres y esto va a la coordenada 170 en el eje x 213 en el eje y vamos con los apellidos que van en el eje 170 y y x perdón 170 x y 200 vamos a hacer para la dirección x aquí sería 170 y 400 vamos ahora con el número telefónico que es teléfono eje x 170 otra vez eje y 456 esto lo hice yo a prueba y error cuando lo estaba haciendo antes de grabar el tutorial así que para que ustedes sepan cuando vayan a hacer sus propios proyectos pues esto lo tienen que mirar bien lo único bueno es que una vez ya este hecho ya pues ya queda listo para siempre ya no tienen que modificar absolutamente nada ya que todo va a estar en su lugar adecuado vamos a agregar ahora el correo electrónico muy bien y vamos a revisar que tenemos hasta el momento así que voy a seleccionar un curso voy a poner un nombre un correo electrónico una dirección no sé voy a inventarme una dirección un teléfono y la firma generamos el pdf bueno creo que tenemos un error y es porque dirección no está definido aquí es dirección bueno un pequeño error pero por ese pequeño error ahora nos toca volver a llenar el formulario aquí un teléfono la firma generamos el pdf abrimos vemos que tenemos el que seleccionamos tenemos los apellidos el nombre muy bien la dirección el teléfono el correo y la firma digital del usuario ahora lo que vamos a hacer es que vamos por supuesto a terminar con estas opciones de si tiene hijos si tiene alguna discapacidad y por supuesto la tenemos que poner acá para hacer eso lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando shapes o figuras como tal dentro de nuestro pdf vamos a estar dibujando algunas figuras en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner como tal un círculo para la opción que el usuario seleccione también podríamos utilizar un cuadro también lo podríamos dibujar en jspdf o un triángulo incluso podríamos dibujar la x podríamos dibujar una x como esta algo así lo haríamos por supuesto con dos líneas pero obviamente sería mucho más largo y creo que pues con un círculo es más que suficiente para dibujar figuras como tal en jspdf si venimos a la documentación vemos que tenemos la figura del círculo tenemos también para dibujar triángulos para dibujar rectángulos muy bien para dibujar líneas bueno todo lo que ustedes se puedan imaginar se lo pueden dibujar con jspdf dentro del pdf así que vamos a hacer pues con círculo en este caso vamos a estar utilizando el círculo así que vamos a decirle pdf.setfillcolor y esto lo que hacemos acá es decirle cuál es el color de relleno que vamos a utilizar cuando dibujemos las figuras el color de relleno que vamos a estar utilizando es negro así que vamos a pasarle en rgb el 0 0 0 que es el color negro y ahora vamos a decirle pdf.circle y vemos que con esta función lo que vamos a hacer es dibujar un círculo en la coordenada por ejemplo 190 374 4 y aquí vamos a pasarle como parámetro que queremos que ese círculo por supuesto esté como tal se llene con el color que nosotros hemos seteado aquí en fill color así que vamos a guardar y bueno tenemos que recargar y vamos a generar el pdf y si venimos acá vemos que dice tiene hijos si ya se nos ha creado el círculo acá pero todavía no es dinámico porque puede que nosotros seleccionemos no y por supuesto el círculo debería aparecer acá entonces vamos a hacer que ese círculo sea dinámico vamos a decirle si vemos que tenemos una variable que se llama hijos que cuando el el que está rellenando el formulario tiene hijos va a ser uno si es sí y cero si es no así que vamos a simplemente venirnos acá y vamos a convertir ese variable en un entero ya sabemos que se llama hijos y vamos a decirle que si es igual a cero entonces quiere decir que no tiene hijos pero si es igual a uno quiere decir que si tiene hijos así que si no tiene hijos vamos a crearle el círculo en esa coordenada en caso de que tenga vamos a ponerlo acá porque ya sabemos que ahí es donde lo estamos poniendo en caso que no tenga vamos a poner la coordenada 255 en el eje y en el eje la misma 374 y ahora tenemos que poner si el usuario seleccionó que si tiene hijos cuantos hijos tiene entonces para poner ese valor ya sabemos que simplemente es texto así que vamos a decirle pdf text y aquí esta variable se llama número hijos así que vamos a decirle número hijos punto tu string acuérdense que eso va a venir como un puede que venga como un entero así que es mejor simplemente convertirlo y vamos a poner ese texto en la 365 378 vamos a guardar y vamos a ver si ya es dinámico si generamos como tal voy a cerrar esto si lo generamos así el pdf debería aparecer que no tiene hijos muy bien tiene hijos y aparece el circulito en no si ponemos sí y seleccionamos tres por ejemplo generamos vemos que aparece en sí y dice cuántos tres ahora vamos a hacerlo sí y vamos a decirle más de cuatro a ver qué pasa y dice sí más de cuatro muy bien así que vemos que esto ya está funcionando podríamos de hecho para que no se vea como cuando seleccionamos más de cuatro si venimos atrás y lo generamos acá para que no se vea como casi al final lo que podríamos hacer es no ponerlo tan hacia la hacia la derecha así que aquí lo que voy a hacer es en el eje x vamos aquí el texto como tal en el eje x vamos a quitarle por ejemplo no sé vamos a decirle 300 estaba en 365 vamos a ponerle 355 por ejemplo vamos a recargar vamos a decirle tiene hijos sí voy a seleccionar más de cuatro y si vengo acá veo que ya pues se ve muchísimo mejor si ponemos no pues simplemente vemos que el circulito nos va a aparecer aquí en no y esto pues por supuesto no se va a rellenar muy bien vamos a cerrar todos estos pdfs ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo para tiene alguna discapacidad así que simplemente lo que tenemos que hacer es vemos que cuando tiene alguna discapacidad la persona nos va a devolver uno y cuando uno tiene discapacidad nos devuelve cero así que podemos hacer exactamente lo mismo vamos a copiar todo esto vamos a decirle que si discapacidad si discapacidad es igual igual a cero quiere decir que no tiene ninguna discapacidad y vamos a poner el puntico en la 285 en el eje x y vamos a ponerla en el 718 en el eje y y por supuesto que este es el radio del círculo y vamos a decirle también fd no sé si lo había mencionado pero este como tal es el radio del círculo que nosotros estamos creando si ponemos por ejemplo si ponemos 40 va a ser un círculo muy grande ya que el radio pues va a ser de 40 en este caso pues estamos haciendo un círculo pequeño por eso ponemos el número 4 no sé si lo había mencionado y en caso de que si tenga alguna discapacidad vamos a ponerla en el 240 eje x 718 eje y radio de 4 para que lo rellene fd y vamos a decirle que aquí en vez de número hijos es discapacidad des no hay necesidad de convertirlo a stream y vamos simplemente a decirle que va a estar en la 350 eje x y en el eje y va a estar en la 720 vamos a guardar y vamos a ver si ya tenemos esa parte funcionada también vamos a decirle que no tenemos ninguna discapacidad generamos y muy bien aparece no ahora vamos a decirle si y por ejemplo discapacidad física vamos a generar y vemos que dice si y discapacidad física así que ya tenemos todo esto funcionando tenemos ya nuestro formulario lo único que nos queda es simplemente probarlo todo vamos a seleccionar desarrollo de aplicaciones móviles vamos a poner aquí un nombre un correo electrónico una dirección cualquiera dirección que ustedes se puedan imaginar un teléfono cualquiera vamos a decirle que si tiene hijos y que tiene dos hijos este señor John Doe tiene alguna discapacidad no y vamos a vamos a hacer la firma digital vamos a hacer por ejemplo algo como esto generamos el pdf y vemos que ya por supuesto el pdf se está rellenando con todos los datos que vienen desde nuestro formulario en html y los estamos cargando con jspdf como tal al formulario por supuesto no iba a rellenar todo este formulario porque es extremadamente largo y hubiera sido mucho más largo el tutorial pero ustedes ya saben cuál es la idea principal de lo que quería mostrarles acá así que bueno pues espero que hayan aprendido algo nuevo que realmente este tutorial les sirva para algo en sus proyectos y ya pues nos estaremos viendo en otra oportunidad más adelante con nuevos tutoriales así que bueno muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad